Jesús, Jesucito, Jesús, tú eres mi hermano del alma, realmente mi amigo. ¿Qué la gente de la Chivas no trabaja o qué demonios? O sea, ¿qué pasa? Ahora, ¿traes manifestación atrás o son los vecinos quejándose por algún tema del agua o así? No, saludos, saludos, Álvaro. ¿Cómo estás? No, afortunadamente aquí sí hay mucha agua, tanto así que hoy amaneció inundada en Guadalajara. No, acá estamos esperando la salida de Chivas con rumbo a Santa Clara, California, para jugar la Leeds Cup el próximo día sábado contra el equipo de San José. Varios aficionados, los que se encuentran por aquí a los alrededores, pues esperando a ver si pueden conseguir alguna firma, algún autógrafo de los jugadores del rebaño sagrado. Mira, me voy a acercar porque sé que te gusta la televisión y la interacción en vivo. Así es. Entonces vamos aquí a platicar con algunos de los que están por acá. Sí, sí, sí. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bien, bien. Oye, ¿cómo ves a las Chivas para el torneo de la Leeds Cup? Van a ganar. ¿Van a ser campeones? Sí, cómo no. Y de entrada el próximo fin de semana, ¿cómo los ves con San José? Tienen que ganar, tienen que anotar el cagüe. Oye, ¿y el chicharito? ¿Qué opinas de la actuación que ha tenido hasta ahora, Javier? Bien, le falta todavía, pero bien. ¿Qué le falta? Yo creo que encontrar ese gol que lo motive a meter. Al cagüetes. Le falta casi todo Álvaro ahí al chicharito, pues nada más le falta el gol al delantero, exactamente. Por acá, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo ves a Chivas para el Leeds Cup? Sí, yo lo veo bien, mas como el equipo no ha sido reforzado de la manera que yo quisiera y que todos los aficionados quisiéramos, la verdad yo no espero que lo ganen. ¿Qué le faltó a Chivas? Yo creo que un buen extremo que complementara un buen cambio, que no dependiéramos totalmente de Cowell y de Alvarado, en caso de que una lesión como este caso que fue el de Chiquete, que ahorita, ¿quién tenemos para suplirlo? Al Oso González. Oye, Chicharito, ¿te ha gustado hasta ahora o no te ha gustado Javier? A mí sí me ha gustado mucho Javier, porque a lo mejor no ha venido con el gol que todos quisiéramos, pero es inevitable saber que Javier... Dice Álvaro que está Chivas mejor sin Javier. Álvaro, ¿qué sabe? ¿Qué sabes, Álvaro? Lleva cero goles, que lleva un gol en dos torneos, dile que lleva un gol y estaba fuera de lugar contra Puebla. A lo mejor en este torneo sí, pero ¿a lo mejor? ¿Quién tiene el tipo de juego que tiene Javier en la Liga MX? Bueno, pues fíjate que raro porque el último juego, cuando Chivas fue local, lo abucharon, pero aquí en Verde Valle, las veces que he hablado con la gente, pues todo el mundo se expresa bien de Javier, como que lo aman o lo odian, Álvaro. Ah, caray. Bueno, es el único que se baja. Mira, mira, el camión atrás de Jesús. Otra vez. Siempre Chivabú, siempre cago el camión, el camión. Otro camión más. Me voy a cambiar para que se vea para otro lado mejor, porque está medio gacho acá. Oye, los míos por lo menos tenían mejor calidad que estos. Claro. A ver. Tu camión era de primer mundo, hermano. El camión era de primer nivel. Cámonos. Como los de Inglaterra. Está bien. El cero atrás. Campeón, campeón, acá en Guadalajara, el Tuca. No habías ni nacido. Lo metió seis a Toros Neza, en la escuela. 97. Hay una teoría de la conspiración en YouTube de por qué, no sé qué bronca se había, Mex Luv y con Juan Antonio Hernández ahí y que, se la voy a pasar, se la voy a pasar. ¿Se beneficiaron de eso? Ya no me tocó, esto sí. Si usted, la Toros Neza, usted gana contra Toros Neza. 97. ¿Qué? ¿Que el partido estaba arreglado o qué? Estaba interesante la teoría de la conspiración. Algo ahí. ¡No, hombre! Estaba interesante. Estaba interesante. ¡Oh, es una teoría de la conspiración! ¿Tú crees que la tierra es plana? O sea, y tenemos aquí a Mario Carrillo que es reptiliano. A ver. Don Jesús, teníamos un equipazo en Chivas esta época. No. Más o menos, Tuca, más o menos. Yo dije que te faltaba nueve y a pesar de no tener nueve, saliste campeón. No tenías nueve. Estaba... O sea, Ramón Ramírez, Coyote, Noé Cárate, Camilo, el gusano y Nacho Vázquez. Pero a ver, el gusano Nápoles... El Gaby fue después, ¿no? ...de ese 97 es mejor que el chicharito de hoy. ¿Sí o no? Otra vez malagradecidos y de mala memoria. No, gracias chicharito por todo lo que nos diste. Es un hecho. El gusano de ese 97 es mejor que el chicharito. O sea, mira hasta dónde tuve que bajar el gusano y ahora sí es mejor. Y el gusano también... Me dio que nos levantáramos tanto. Y el gusano también jugó en el Real Madrid y en el United y es el máximo goleador en la historia de la selección. Bueno, este... ¿Cómo se llamaba el dominicano que jugó en el Madrid? Hermano, hermano. Este... Cruzaba la cabeza. Mariano jugó en el Madrid también, hermano. No jugó en el Madrid también. No los metió a semifinales de la Champions. Eso sí es cierto, se le reconoce. A ver, bueno, ¿y cómo está la logística de las chivas? ¿Ya se largan hoy o cómo es el asunto? Sí, hoy se van, Álvaro. Por ahí de la 1.45 más o menos estará saliendo el autobús que se encuentra acá en Verde Valle. Es una lista de 30 jugadores convocados y el único que no está considerado es Chiquete Orozco. Imposible que se recupere en las próximas semanas. Entonces, el central no está convocado. El resto de los que están entre algodones, Pabel Pérez, Piojo Alvarado, Carlos Cisneros estarán para el torneo. Digo, al menos para viajar, ¿no? Y después habrá que ver si en la recuperación el técnico decide utilizarlos o si Chivas llega lejos y alcanzan a recuperarse también. Hablando del gusaro Nápoles, ahí si lo ves, Jesús, salúdalo, recuérdale que cuando vino acá se puso nervioso, no podía ni hablar, tartamudeaba y cuando regresó ayer en un programa nos tiró basura. No, no, es que no me dejaban hablar. Y tú defendiéndolo, hermano. No, no, pues es que el nivel muy bajito. Bueno, gracias, gracias, Jesús. Por eso es que casi no hay analistas Chivas en la televisión. Muy pocos saben hablar, es la verdad, muy pocos, muy pocos. Hay gente que... Osvaldo es el mejor, eso sí. Hay más gente que le va al Atlante que a las Chivas en los medios. Eso es cierto, no se extinguen, no se extinguen y el Atlante, el equipo del pueblo. A ver, Tuca, el Gustavo Nápoles de tu época, ¿no es mejor que el Chicharito hoy? Bueno, pero uno ya se retiró y el otro está jugando. ¿Está jugando? Sí. ¿Está jugando Chicharito hoy? Espérame, el Chicharito va a llegar, va a llegar al punto que nosotros... Escúchalo, hermano. Sigan esperando. Escúchalo, hermano, el Tuca sabe de lo que habla. Lo tuvo, lo conoce. A ver, Mauricio y May, ¿cuántos goles consideras tú que el Chicharito va a anotar esta campaña? Cinco. Cinco. ¿No que ocho, Sergio? Sí, hermano, por ahí va a estar que los que aparte para los que le exigen al Chicharito el doble dígito, los campeones goleadores del torneo anterior consiguieron ocho. Salomón, Rondón, Antuna, Cambiendo, ocho. Ahí te vas a quedar. Y entonces hay que apuntarle hacia allá. No digan Chicharito doble dígito así de fácil. ¿Por qué? Si los campeones de goleo del torneo anterior, ocho. ¿Y con eso se va a conformar? ¿Es conformismo? Si me dices doble dígito, yo te digo entre goles y asistencias. Que se acerque a eso también. Que genere. Como ya generó con Cowell en Querétaro. Asistencia de Chicharito. Y ya le robaron un gol en Tijuana. Pero está bien. No le robaron nada. Mauricio, ¿tú sentarías ya al Chicharito? A ver, si es por lo que te produce, sí, pero al final también entiendo que por algo lo trajiste. Y si es uno de tus referentes y si esa fue tu apuesta, pues lo tienes que poner. Pero sentarlo yo creo que no, no tiene por qué sentarlo. O sea, el jugador tiene que tomar otra vez su ritmo físico atlético. ¿Cuánto más quieres? ¿Cuánto más quieres? Diez partidos el torneo pasado. ¿Cuánto más quieres? Yo pienso que le va a servir mucho, mucho, mucho esto de esta... La League Cup. De esta liguita que inventaron. Que lo eliminaron a ustedes, acuchillando. No, la tiró el Tuca. La tiró el Tuca. No, la tiró. Lo acuchillaron por Messi. era muy inteligente. Acuérdate que el Tuca no muestra interés. Este torneo no. No muestra interés. Pero el que sí lo ganaba. Si lo mostraba, ganaba. Por eso perdió cuatro con KK. Entonces tú me dices que le va a servir la League Cup. Entonces a partir de la jornada cinco en el fútbol mexicano tenemos que esperar qué de Javier Hernández. Exacto, ahí sí tenemos que seguir realmente los cinco goles. ¿Cuál es la mejor versión? Tiene 36. La mejor versión del Chichero fue en el United. A los 36. O sea, la mejor versión que nos puede dar a los 36. Todo el listo y su mejor versión. No, 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 no comparando con eso del United. Una mejor versión a sus 36. La mejor versión a sus 36 años que por su calidad le alcanzaría para ser el futbolista que marque diferencia en la liga. Porque... O en Chivas, por lo menos. Le falta el gol a este torneo. El profesionalismo y eso yo lo he dicho un millón de veces, no lo puedes poner por parte de Javier. Eso siempre lo va a poner. Pero ese profesionalismo lo tiene que llevar a dar mentalidad también a dar ese salto de calidad que estamos esperando. A los 36. Pero lo que estamos viendo hoy del Chícharo le falta el gol. Le falta el gol. A Tijuana el juego... La hormiga tiene más goles que el Chícharo. Sí, sí. La hormiga. Eso estoy de acuerdo. La hormiga. Yo comparto... Sí te entiendo. Pero al final... ¿Al final qué? Que falta el gol del Chícharo, sí falta. Pero se ve mucho mejor futbolísticamente ya que el torneo anterior. Yo comparto lo que dice... Mucho mejor. ¿O no? Lo que dice Tuka. ¿En qué aspecto? Claro que sí. ¿En qué aspecto? En que hoy, tras cuatro fechas, no meter el gol, puede empezar a significar cierta presión sobre Javier. Se viene la LISCOV. Hermano. Marcan la LISCOV. Se quita cualquier presión y en la fecha 5 cuando regrese, ahí Javier ya habiéndose destapado va a empezar a meter goles. 5 goles. Yo sí coincido que puede meter de 5 a 7 goles. Pero ojo, a los 36 años. Pero también, los campeones en un solo dígito... Es una vara muy mediocre. No, no, no. Déjate de eso. También han ocurrido solamente en tres torneos de toda... Pero es lo más reciente. ¿No? Es lo más reciente. Por eso lo pongo. Pero no es la lógica. Es la excepción. ¡Esperador de la LISCO! No, no. ¡Esperador de la LISCO! Gracias por ver el video.